Amigos siempre juntos, por la vida ellos van. Y por siempre juntos, comparten su amistad. En mis días malos, tus sonrises como el sol. Estemos cerca o lejos, amigos tú y yo. Leales amigas, amigas de verdad. A tu lado hasta el final. Para eso estar, contigo puedo contar. Amigos siempre juntos, por la vida ellos van. Y por siempre juntos, comparten su amistad. A tu lado hasta el final. En mis días malos, tus sonrises como el sol. Estemos cerca o lejos, amigos tú y yo. Gracias por ver el video.